Medellín es la ciudad del futuro porque en ella puedes encontrar una gran diversidad de personas puedes encontrar gente que viene desde cualquier parte del mundo es una ciudad en la que se integra una gran cantidad de culturas incluso en nuestro propio país actualmente muchas cosas de las que suceden giran en torno a Medellín, desde aspectos culturales, políticos, desde el entretenimiento por eso es la ciudad del futuro de hablar el lenguaje del mundo soy Daniel Paneso Ríos y soy fotógrafo en la ciudad de Medellín desde hace 6 años mi interés en aprender inglés se convierte más en un deseo, un capricho, en una necesidad mundo habla inglés y tenemos que adaptarnos al mundo no podemos pretender que el mundo se adapte a nosotros y aprender inglés ha sido importante porque en este mundo en el que la información es tan constante, tan emergente, tan inmediata toda la información de primera mano llega al inglés y es importante estar bien informado el inglés ya aporta la competitividad de esta ciudad porque ya no competimos solamente con nuestros compañeros de la universidad ya no competimos con los graduados en torno a la ciudad competimos con gente de todo el mundo el inglés nos ayuda a ser competitivo hoy en día soy una persona mucho más abierta gracias al inglés por la sencilla razón de que abrir la mente en torno a algo que uno desconoce siempre va a ser grandioso alguien dijo una vez los prejuicios se curan viajando pero al aprender otras lenguas también viajamos viajamos a los orígenes de lo que otras personas conocen y el inglés es una forma de hacerlo la ciudad del futuro habla la lengua del mundo soy Daniel Panesos Ríos y hoy en Medellín la ciudad del futuro